Familia, que placer saludaros, que placer saludaros y bueno, voy a estar subiendo este vídeo tanto a Telesalseo como a El Canijo para tener una toma de contacto con ustedes. Deciros que os echo de menos, estoy deseando volver a la normalidad y a lo que estoy acostumbrado de estar todo el día con ustedes, trayendo contenido, cotilleando y salseando y demás, ¿vale? Y ya es muy prontito, ¿vale? En unos días estamos ya de vuelta. Ahora, antes de comenzar, bueno, antes de comenzar, estoy en Málaga, estoy en Málaga ahora mismo, literalmente ayer tuve una boda aquí, ¿vale? Tuve una boda de un primo, me puse muy a gustito y no había colón esta mañana de irse aquí, estoy en el hotel todavía y ahora ya por la noche me iré tranquilo. Pero lo que os quería decir es que estoy, casualidades de la vida, estoy justo donde el año pasado, ese noviembre épico, hicimos ahí enfrente, al otro lado de esta autovía, la concentración de la Marea Azul, ¿vale? Esa concentración donde pude desvirtualizaros a muchos de ustedes y a muchas, ¿no? Por aquí, por Málaga, sí que es verdad que me han saludado algunas que otras personas, ¿no? Y la verdad, me encanta cada vez que me encuentro con ustedes y me ha encantado volver a este sitio porque la verdad es que no estaba planeado porque el hotel es el que se cogió para los invitados de la boda y casualmente estoy literalmente enfrente, o sea, estoy en el mismo sitio donde hicimos la concentración, ¿vale? Bueno, ya para cuando esté subiendo este vídeo, ¿no? Porque me voy ya. Bueno, que estoy al tanto de algunas de las cosillas que han pasado esta semana, ¿vale? Ya os adelanto que os voy a dar un bombazo en este vídeo y quiero que lo difundáis muchísimo. Estoy al tanto, pero estoy bastante desconectado de algunas cosas, ¿vale? Sí que es verdad que he visto algunas cosas cuando he estado en el baño, prácticamente poco, ¿vale? Cuando he estado en el baño, a lo mejor un poco antes de dormir, pero he estado bastante desconectado, ¿vale? Porque estoy súper liado, llevo desde el lunes levantándome a las 7 y hasta las 11 por ahí que me den la luz del sol para poder trabajar cargando, descargando, montando, desmontando, una pasada, ¿no? Ya sabéis lo que es una mudanza y además me voy a un sitio que no tiene absolutamente nada que ver con donde vivía antes, ¿vale? Muy lejos. Oficialmente yo creo que el miércoles, sí, claro, el miércoles yo creo que se termina oficialmente lo que es el traslado, ¿no? Ya directamente estaré en el otro sitio de manera oficial y durmiendo allí y todo el rollo, pero ya no sé si tendré ya la luz dada de alta y el teléfono. Bueno, a ver, el internet, ¿no? Yo llevo desde el lunes gestionándolo, pero de momento no lo han puesto. Espero que para el miércoles sí, ¿vale? Si para el miércoles sí tenemos ya todo en condiciones, por lo menos una noche con ustedes voy a echar, ¿vale? Aunque no se haya terminado de montar la casa y el estudio, lo que sea, esté a media, porque de hecho hay una figura que viene dentro de un mes más o menos, una noche con ustedes voy a echar, ¿vale? Tenemos muchas cosas que comentar. Os voy a soltar un bombazo. Esto es para la señorería, ¿vale? Bombazo. Os confirmo la noticia que ya dio Francisco hace casi dos, no sé si fueron dos o tres semanas, en telesalseo, en exclusiva, ¿vale? Gema Aldón está en paraíso, en pesadilla, ¿cómo se llama? Pesadilla en el paraíso. Gema Aldón concursante confirmada, ¿vale? Todavía no lo han anunciado oficialmente, pero podéis estar tranquilos porque aquí siempre os enteraréis en primer lugar de todo, ¿vale? Así que contad con Gema, que Gema ya está dentro, ¿vale? Y ahora una cosa que no está confirmada, pero yo creo que va a ser lo más probable, y vais a flipar, ¿vale? Apuntároslo porque esto es real, apuntároslo porque esto es real. Sabéis que para que yo me lance a la piscina es porque lo tengo. Igual que os dije lo de Avilés, que os lo dije hace ya no me acuerdo cuánto, ¿vale? Lo de Avilés en Sálvame. Entonces, ahora os digo esto, están intentando que también sean concursantes de pesadilla en el paraíso. Michi, la expareja de José Fernando, ¿vale? La madre de, no sé si es un niño o una niña, pero bueno, no importa. La expareja de José Fernando, Michi. Estarían en negociaciones con ella. Yo creo que las negociaciones sí van a llegar a un buen puerto, porque tampoco es que sea un personaje espectacular en plan que no creo que tenga un caché que no se puedan permitir y yo creo que ella está deseando meterse en este tipo de cosas, de reality, salir a la tele, trabajar y demás. Imaginaros el pelotazo que va a dar Telecinco con esto, ¿vale? Estamos hablando de un reality, un reality que puede sacar la peor cara de cada persona, un reality donde se trabaja, se pasa hambre y demás. Gloria Camila, G Maldón, porque ya la confirmo, y Michi no está confirmada, ¿vale? No os voy a decir que esté confirmada, pero sí os puedo decir que se lo están ofreciendo y que están en negociaciones y si me pedís mi opinión personal yo creo que sí va a llegar a puerto, ¿vale? Pero no está confirmado, ¿vale? Sobre para la chavalería, bien, han pasado un par de cosas, tampoco ha ardido el mundo en el tema de la chavalería. Quiero deciros varias cosas, quiero deciros que el otro día, bueno, ya os he comentado que tengo, que me he dejado varios, se quedaron varios guiones para el canal principal sin grabar porque ya vino la entrega de la llave de mi casa y me he tenido que desconectar, he hecho completamente desconectado, ¿no? Pero sí que es verdad que de vez en cuando, si estoy en el baño o lo que sea, veo los comentarios, veo tal, y literalmente el otro día, además puse un tweet, ¿no? Vi como llegamos a 446.000 suscriptores y a la hora o por ahí, ¡pum! Me habían quitado como 800 suscriptores. Llegamos a los 446.000 y de repente, sin estar subiendo contenido y sin haber pasado nada, ni haber dicho nada, de estar la gente en la playa tan tranquila, ¡pum! 800 suscriptores que me quito de los YouTube, ¿no? No me gusta pensar en conspiranoia, pero bueno, la pienso algunas veces, ¿no? Y faltan ahora mismo 20 o 30 suscriptores en el momento que estoy grabando este vídeo para volver a los 446.000. Así que, todo el mundo, revisad bien que estáis suscritos en el canal principal y revisad bien que estáis suscritos a Javier Canijo y revisad bien que estáis suscritos a Tele Sarseo. Por favor, aunque seáis señorería, suscribiros a los otros dos canales también y aunque seáis chavalería, suscribiros a los otros canales también, ¿vale? Para ayudarme a crecer a mí, ¿vale? Porque me queréis, para hacerme el favor a mí. He visto que Dallas ha subido un vídeo de una hora respondiendo a los vídeos de Turbo Plan y a varias cosas, ¿no? Nicotizaba, nicotizaba, y esto lo hablaremos más en profundidad cuando volvamos, ¿vale? Sí o sí, el miércoles, si tengo internet, por la noche voy a echar un rato con ustedes y aunque estemos 3 horas reaccionando a este vídeo, lo vamos a hacer, ¿no? Pero vamos, nicotizaba, hashtag, Javi Oliveira ya lo dijo, hashtag Javi Oliveira tiene razón, tenía razón, nicotizaba que lo de la ex de Dallas no iba a ser noticiable para todos estos canales de salseo que sacan 18 vídeos de que Dallas ha quitado una camiseta y de repente el otro día apareció un chaval que no fue aprobado en este ardeo por su dicción, ¿vale? Que os daré mi opinión de eso en profundidad cuando vuelva pero ya lo vi yo en el momento que vi ese tuit creo que lo compartió Akuma, creo que lo compartieron algunas cuentas haters, ¿no? Digo, esto va a ser noticiable toda la semana Digo, el caso de Argos se reabre, hay que defender a Dallas, no es noticiable Van a hacer una entrevista de 40 o 50 minutos a Televisión, Antena 3 Televisión a ponerlo de maltratador, no es noticiable Dallas ha rechazado con muy poco tacto a un chaval de tardeo Totalmente noticiable, un escándalo, estafador, brutal, ¿vale? Yo lo sabía, eso ni cotizaba Tengo muchos años aquí y ya sé cómo funcionan cada uno y cómo funcionan las cosas y no ando muy equivocado A veces me equivoco, ¿eh? Pero no son muchas Y nada, en Chavalería, poco más Poco más así que haya sido potente La verdad que lo que sí me ha cuadrado es una semana bastante tranquilita mediáticamente Tanto en Chavalería como en Señoría Yo ya me hubiera encargado de crear cosas y mover el avispero y sacar temas, ¿vale? Pero sí que es verdad que parece ser que es una semana en la que no ha habido muchas movidas, ¿vale? No se me puede olvidar el tema de Gemita y Gref Fue uno de los últimos vídeos que saqué en Javi el Canijo Fue una exclusiva, ¿vale? Fue una exclusiva Y al final parece ser que he acertado Cuando yo me tiro a la piscina a dar este tipo de noticias Acierto Lo que sí tengo que decir Y es que me ha parecido un poco feo Que hay varios canales Que se han hecho eco de esta noticia Que yo saqué Y no han dado créditos No han dado el crédito a quien dio la exclusiva y el bombazo Pero bueno Las cosas de YouTube funcionan muchas veces así, ¿no? Y nada, de señorería creo que no me dejo nada Más que nada quería hacer este vídeo para saludaros Tener una toma de contacto con ustedes Soltaros estos bombazos antes de que se publiquen y se hagan oficiales De hecho quiero que saquéis click de los bombazos que he soltado Y los publiquéis por Twitter Yo retuiteo, ¿vale? Poco más, poco más, poco más, ¿vale? Aparte de las cosas que he publicado en Twitter Que están pasando O alguna cosa que voy comentando Así es importante solamente deciros esto, ¿vale? En el momento que tengas luz Y la conexión de Internet en condiciones ¿Vale? El estudio ya lo tengo casi montado Es para llorar Os lo digo ya Es para llorar Falta una estatua que me han regalado No sé si quieren que digan los nombres Yo lo voy a decir Pero me la han regalado, ¿vale? Mi Alane, mi querida Alane Y mi amiga Y Tessa, ¿vale? Me han regalado una estatua Una preciosidad Pero llega en un mes o dos En un mes o dos Que me parece que llega Pero bueno, de mientras pondremos el Mickey Ese grande peluche Familia Os echo mucho de menos ¿Vale? Os echo mucho de menos Tengo muchas ganas de seguir trabajando De volver a la normalidad Y de sentirme arropado por ustedes ¿Vale? Aunque sé que no paráis de comentarme Las fotos, ¿vale? Me hubiera gustado grabar este vídeo Ayer vestido de... Como me vestí para la boda Para que me vierais guapito Pero se me fue Se me fue de las manos, ¿no? Tenéis fotos de... De la boda Por si queréis verme En mi Instagram, ¿vale? Nos vemos Nos vemos mañana Mañana no nos vemos Perdón El miércoles Voy a intentar que el miércoles, ¿vale? Ah, y perdón a Javi de Hablando Claro Y a Paco de Narváez Que los he dejado tirados este fin de semana Porque estoy aquí Literalmente porque estoy aquí Y si no hubiera estado aquí Hubiera estado Sin internet En casa Y no hubiera podido hacer directo Pero hubiera entrado Ya había caído con él Entrar por llamada O por audio Debojo lo que sea Para saludar a la peña La semana que viene Espero que estemos volviendo a la normalidad Abrazo, gente Subtitulado por Javi de Hablando